Pues ahora estamos cambiando, buscando la autosuficiencia, vamos a lograrlo en energético desde el año próximo, porque rehabilitamos las refinerías. Hasta el día de hoy ya llevamos como 50 mil millones de pesos destinados, eso nunca se había hecho, a rehabilitar plantas en las seis refinerías, ya tenemos construida la nueva refinería de Dos Bocas, ya compramos la refinería de Deer Park en Texas, ya iniciamos la construcción de dos plantas coquizadoras para no producir combustóleo, sino gasolinas, contaminar menos y tener más rentabilidad con todo esto.